¡Hola! ¡Una, dos, tres! ¡Hola! Nosotros somos las Hermanas J.M. Y bienvenidos a un nuevo stream. La verdad, estoy muy emocionada por este stream. Porque vamos a entrar a un juego que la verdad es de mis favoritos. Tardamos mucho porque esta niña estaba haciendo pipí. Y se tardó mucho haciendo pipí. No, es que llegué a la casa y como ahorita estaba en un lugar donde había crepas, pues me compré un chocolate caliente. Entro y aquí se me cae el chocolate. Así, se me cae. Es que lo tenía... Se me cae. Choca con la pared. Ahí había gotas de chocolate. Me manché yo el pantalón. Aquí tengo la mancha. Y de volada limpiarlo antes de entrar aquí. Porque luego mi mamá me mata. Y ya lo limpie. Lo de que, ay, tengo que ir al baño. Fui al baño. Hice pipis. Y ya. Hola, Brian. Saludos desde el Estado de México. A mí me encanta. De Ciudad de México. Pensé que Brian iba a decir. Hoy vamos a crearnos en los Sims. Vamos a crear primero a Daphne. Ustedes nos van a ayudar a ver si se parece. Y luego me van a crear a mí, ¿ok? Y después ya vamos a empezar a jugar. Ajá, ajá. Saludos a lo que yo hacía, hermana, en los Sims. Yo compraba mods. No, digo, no los compraba. Yo los descargaba de una página. Google. Yo te enseñé eso, mamá. Tú no me enseñaste eso. Yo lo vi en YouTube. Yo te lo enseñé. No. Para tener a tu mono bien diseñado con cosas que no tiene los Sims. Eso lo vi en YouTube. Bueno, pero no podemos hacer esto aquí. Ajá, porque esto es. Porque la computadora lo goce. Pero yo antes de que ojos bonitos ahí, maquillaje, ropa que no había en otros lados ahí. Y pues empecemos creando a Daphne, ¿sí? Hi. Would you like to create my... Ok, se los voy a traducir. Ah, iba a leerles. Empecemos con una pregunta fácil. ¿Cuál es mi edad? Eres un young adult. Young adult. ¿Qué tan frecuente visito el gym? On occasion. Cuando era un niño, ¿qué quería ser de grande? ¿En dónde? No sé. Pues for myself. What's the most? ¿Qué es la cosa más importante? A ver, yo mejor te pregunto y tú lo contestas. Bueno. ¿Cuál es la cosa más importante para ti? ¿Tus cosas, tu familia, tu reputación? Mi familia. ¿Qué es lo que haces para divertirte? Sales con los amigos, exploras tu lado creativo o juegas juegos en la web. Salgo con mis amigos. El refrigerador está roto. ¿Qué es lo que haces? ¿Lo arreglas por ti mismo? ¿Llamas a alguien para que lo arregles o compras uno nuevo? Pues llamo a alguien para que lo arregle y ya se me supo arreglar. Compro uno nuevo. Daphne compraría uno nuevo. Mira, alguien acaba de enviar bits y pone, Daphne, ¿me regalas a Mario a cambio de un chocomil? Bueno, entonces alguien hace un chiste sobre ti. ¿Cómo reaccionas? ¿Le gritas a ellos? O sea, a todos. ¿Ríes y juegas? ¿O te sientes humillado? Pues me enfrento. Es como... O sea, depende. Si es un amigo y los dos nos tiramos, pues es como que, ah, pues te aguantas. Tú también le tiras. Me río con él. Pero si no lo conozco, es como, güey, ¿qué andas hablando de mí? Bromeando de mí. Acabas de llegar a casa y te compraste nuevo vestido, nueva ropa. Acabo de llegar a casa de hacer shopping y comprarme ropa. ¿Vas a hacer un vlog acerca de esa ropa? ¿Lo cuelgas ahí lo deja o lo enseñas a alguien? Pues no hago un vlog porque yo quisiera que la ropa la vieran cuando yo la uso. Entonces, la enseño a mi novio. ¿Cuál es la cosa más importante que debes seleccionar para vivir? Sobre tu salud, el espacio, para entretener a los visitantes o la comunidad. Pues el espacio. ¿Encontraste una criatura rara, la capturas, le tomas una foto o te la quedas con ella? Mejor tomaría una foto. ¿Qué rol podría jugar en un...? Algo de criminal o así. ¿El que piensa todo? ¿El que es fuerte? ¿O la policía? ¿El que es fuerte? Sí. ¡Daphne, te parezco! ¡Soy yo! Muy bien, hermana. Ahora sí te vamos a crear. Yo voy a estar moviéndole mientras Daphne ve, ¿ok? Y ustedes nos van a ir diciendo, sí, ese, ese no, mejor otro, ¿ok? Entonces, para que nos ayude. Empezamos con el tono de piel. Yo creo... No, eso es muy blanco. Espérate. Estoy viendo los colores. Ese. Espérate. Yo digo que soy como este tono, no sé. O sea, ¿quieres ser un avatar, hermana? Sí. Opino que el azul se parece mucho a la verdad. Yo también opino lo mismo, Sofía. Gracias. Así, yo estoy así. Ahora el cuerpo. Pero quítale la ropa. Espérate. Para que puedas ver el cuerpo. No la escucharon. La quieren cuirar. Primero, la cinturita, pues, es lo más chiquito que se puede hacer. Está bien. ¿Ustedes qué opinan? Ponle unas piernotas. De los brazos estoy mamada. ¿Estás nalgona, hermana? No creo. Así no se ven mis fotos. Yo no estoy así. Así está, mi hermana. Yo las tengo paraditas. Estoy jugando. Así, mira. Bueno, ponle unas nalgotas. Que sea como Jenis Rivera. Sí, ¿ves? Ponle unas nalgotas. ¿Así? ¿Así no está? Así no está. Así es cuando como. A ver, a ver. No le puedes mover tú. Ya te dije 30 años. Un poquito más arriba. Así. A la madre. Así. Y la cara se parece a Marcos. Yo uso mucho top. Oye, ¿la cara? Ah, sí. Pues pícala la cara, güey. Ahora vamos a ver los ojos. Estos ojos también, ¿no? Nada más el color es cafecito. Así la tiene, mi hermana. Uy. De tipos de narices. ¿Así está, Dafne? Ya, hermana. Es broma, hermana. Tranquila. Esa puede ser. ¿Opina? Pues te estoy haciendo así para que me veas la nariz, güey. ¿Pero puedes hablar? Es que no me acuerdo cómo es mi nariz. Dafne. Así. Esa es tu nariz. A ver, aquí hay cosa por cosa. Dafne está que chetona. Mira. ¿Enseñale, Dafne? Yo uso... ¿Pas usas gloss, hermana? No. Desde que tengo novio no uso gloss. Una gorra esta. Claro. Así es Dafne. Vamos a recrear esta foto que está en mi Instagram. Ok. El sombrero es igual. Ropa. La ropa. Un top negro. Hay que buscar un top negro, chavos. A ver, dale para arriba. ¿Qué no tiene que haber? ¿Tops? A ver, este. No, es más chico. A ver, este. ¿No hay negro? Ahí está. Ahí está. Apareciendo Dafne. Ahora, una falda. Una falda de mezclilla. Como esta, pero café. Me parece a Dafne. ¿Ustedes del 1 al 10 qué le ponen? La neta, nos pasamos, hermana. Se ve muy bien. ¿Para darle una vueltecita? ¡Wow! ¿Sí, verdad? Ok, ahora sigo yo. Sí, eres tú. Me parece tú. Me parece tú. Pero dale Dafne, ahora sí ya le puedes mover, hermana. Finalmente. A ver, vamos a desnudarla primero que nada. Ok, empecemos con el cuerpo. Tona, mi hermana, es un rojo. Pues así. Así, miren. ¿Eres tú? Sí, rojo pasión. Ella cuando se mete a bañar y mancha todo de rojo. No, creo que tú serías... A ver, vamos a poner una... Dicen, pongan una foto de Odalis para crearla. Vamos a buscar una foto en Instagram. Si no me siguen en Instagram, vayan a seguirme. ¿Cuál? Yo creo que recrear... Un poco con el cabello rojo. Pues una de ahora. Miren, tengo una nueva foto que acabo de subir, que es esta. Entonces vamos a recrear con este outfit. Yo creo que sí estás de tono de piel, hermana. ¿Qué opinas? Sí, me parece bien. ¿Ustedes qué opinan, chavos? ¿Qué opinan ustedes, gente? Sí. Ok. Cuerpo. Yo si estoy mamada. ¿Así yo estoy? ¿Cómo de que no? Nada, tampoco, hermana. Ahorita te ponemos músculo. Pero sí. ¿Ahora vamos a ponerte así como yo? Pero... No, no tengo cintura, hermana. ¿Así estás? Sí, así sí. A ver, esa está más mamada. Ándale. Ándale, así estoy. Estoy muy cuadrada de mi... Pero estoy en algún, hermana. Y estoy chichona. Ay, no las chichas. ¿Así no? No, así. Ah, bueno, sí. Pero levantamos, hermana. Sí, voy. ¿Así no? Sí, así está bien. Ok. La boca de las papis hay que bañarnos, hermana. En tu etapa de prepa estabas mandando algona. Te la voy a parar. Piernuda también. Bien piernuda. Estoy bien piernuda, don Neusel. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, así está bien. Ahora sí, vámonos a la cara. Vamos a cambiarte el cabello. Mi cabello. ¿Cómo es mi cabello? ¿Así no? No, ya no lo tengo corto. ¿Y aquí, hermana? A ver, vamos a ver. Ese sí. Pero es que tú no te lo peinas así. Y te lo peinas de lado. Pelona, como mi papá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es que el que más... Es ese. ¡Ay, es Meli! Vamos con las cejas. Mi hermana sí tiene las cejas muy delgaditas. ¿Así no? Sí, así las tengo. Pero de otro color, hermana. Sí, voy, nada más las quería ver si los podía acomodar. Tú si estás muy exquisita de la cara. ¿Este o negra? Ese. Ok. Ahora... ¿Make-up? Face. Ah, sí, faltando la cara. Te pases. Ay, no, ya la reyes. Bueno, a ver, ojos. Los ojos rojos también. Tú los tienes chiquitos. Así me veo cuando no he dormido por diez. ¿Así no? Un poco... Mira, presta. A ver, pero... Ok. Bueno, sí creo que eso está bien. Y ojos también color cafecito. ¡Sí, parezco! Ahora, que sigue, que sigue. Nariz. Esto lo tienes muy para acá. A ver. Es que esto, chavos. Esto lo tengo muy para abajo. O sea, quiero que vean. Tú tienes poquitito. Pero eso no se puede hacer para abajo. No, pero sí se ve bien. ¿Sí se ve bien? ¿Sí, no? Sí, me gusta. Ok. Me y mi patrona. Así es. Labios. Tú los tienes muy así. Y tengo los labios así. Hermana, eso... No sé por qué me va a sacar y si eres tú. Es que antes, como tenía tú, las fotos de antes, que siempre las he hecho así. Cuando estabas chiquita. Pero pintame los rojos, porque siempre tengo los labios rojos. Ahorita, eso ahorita. Espera. Mira, por en esos labios no. Yo tampoco creo que tenga esos labios. Esos. Esos. Es que te me hacías más parecida con... ¿Con esos te me hacías más parecida? Es así, ¿no? Sí. Ahora. ¿Qué se parecía? A sus mamás todos dicen eso. Ahora maquillaje. Vamos con el maquillaje. Sombra casi no gusta. Sombra no gusta. Delineador pues tampoco, ¿verdad? No. Chex tampoco. A ver. Sí, sí, sí. ¿Ese? Que casi no te veo. ¿Ese o qué? Y pues sí, así. Labial, no hay como más fuerte. Pero ese es como blonde. Ponle el otro que sea como mate. La madre. ¿Te parece a mí, chavos? Sí, ¿verdad? A ver, ahora. ¿Qué falta? ¿Qué falta? A ver. Hats. Creo que tú sin ningún ángel. Empiezan a poner que se parecen menos a mí. ¿Cómo? Creo que tú sin esto, ¿verdad? ¿Alguna vez no usaste eso, pero sin esto? Es que sí, los labios son muy gruesos. Ese. ¿O qué? Es que nosotros... A lo mejor sin pintar los labios. Porque en la foto no tengo los labios pintados. ¿Dura? Sí. Sí, los tengo pintados. A ver, bueno, pues eso no. ¿Accesorios? ¿Un aretito? No, pues en esa foto sí usas. ¿Te parece a Dalis? Es lo que intentamos hacer. ¿Te parece a mí? Déjame ver si me ayuda. Déjame ver si me ayuda. Ok. ¡Ay, la Meli! Y se me ve la rajada de canela. Mira, púltera. ¿Viste a la? Creé en Adela en Mario Marcos. En el próximo. Creamos a él. Ahora, ropa. ¿En ese tienes un top? Sí, tengo un top blanco. No, esos son brasieras. ¿Cómo este? No creo. A ver, tú usas. Es que pone como el de... No, es que como este no lo tiene. Ese no lo tiene. Ese tú no lo tienes. Ese es ese, miren. El que traigo blanco y ella. Y tienes un pantalón de mezclilla. ¿Ese es ese? ¿Lo viste? Puede ser como este, pero no ahí del color. No, es un cargo. Traigo un cargo. ¿El café? Ya. Así. Ese. Sí. Y tienes que tacones. Pero no hay más clavito. No. El café clavito, sí. Pero es que viene así. Traía tenis. Ok, tenis como cuáles. A ver. Los converse. A ver. Ah, los converse cafés. Sí. A ver. No, pues no van a estar. Los más grandototes que vean. Esto. De payaso. Unos que se dan cafecitos. No, ¿verdad? No. Ándale, esos. Ay, hermana. No, madre. Me parezco un chorro. Ahora, ¿qué más falta? ¿Ya nada, verdad? ¿Accesorios? ¿Llevas algo ahí? Pulseras. Pulseras. A ver, pulseras. Así. Y ya no. ¿Y anillos o no llevas anillos? ¿Uñas? Sí, también. No, siempre me caí. Pero no hay como que... Bueno, así. Así. ¿Y...? ¿Con los azules de las rojas? No sé, bien. Bueno. ¡Hola, Magri! ¿Se parece o no se parece? Ahora vamos a hacer esto. ¿Aspiración? ¿Athletic? ¿Creativity? ¿Family, no? ¿Tú quieres...? ¿Knowledge? No, familia, familia. ¿Quieres una familia? ¿Be happy, family? ¿Activity? ¿Activity? ¿Color? ¿Rojo? Me encanta. ¿Ponle que me encanta? ¿Music género? ¿Romance? Sí, romance. ¿Romance? Activity, comedy, no. Bueno, puede ser, pero no. ¿Hadwalk? ¿Cómo es? ¿Me ching? ¿Dónde está Programming? Ahí. Ah, ya la vi. Ok. Ahora. ¿Qué te gusta? ¿Qué eres? Soy genius. Genius. Oigan, se parece chorro a mí. ¿Por qué los de los Sims hablan así? Elsa. Perfectionist. Y... Hey Children. Family Oriented. Ay, qué bonito. Mira, tú y yo. ¿Qué? ¿Nos metemos a la partida porque estén juntas? Nada más para tomar la foto y ya que acabo el... A ver, espérate, vamos a guardarla. Odal. J-Tai. Odalis. J-Tai. ¿A poco le puedes cambiar la voz? Sí. Mira, perdón. Ah, mira, aquí es. Ah, pero ya no se puede porque ya dijiste que yo era. Bueno, ya soy esto. También como camino yo camino. Así. ¡Hala! Ponle encima. Yo camino así, miren. Espérate, espérate. ¿Qué es esto? Sister. Y mi voz. ¿Aquina? Sí. Ok. Ahora tú. Yo camino así, miren. Hay que hacer una casa como si fuera esto. Me limpiste en todo. No, camino así. Camino así. Sí. Y... Yo soy la hermana de Daphne. ¿Tu voz? No, la tienes de pito. Así hablo yo. Guárdame. Espérate, espérate, espérate. ¡Miro! ¡Qué bonito! ¡Ya la vi! ¡Ay, qué bonito! ¡Está bien chido! ¿Yo? Meli. ¡Meli! ¡Nos parecemos un chorro! ¡Nos parecemos un friego! ¡No mames! ¡Nos parecemos un chorro! A ver, ¿cómo se vería esto? Pero bueno. ¡No manches! ¡Ay, está con ganas! ¡Me encantó! ¿Ya se guardó, verdad? ¿Poto? ¿Son diferentes estilos? A ver, ¿otras? Una pose queríamos. Si nos parecimos, nos parecemos un chorro. ¡Uy, qué pido! O sea, qué pido, qué pido, qué pido, qué pido. ¡Hagan a Susi! Pero bueno, chavos. Así quedaron nuestros sims. Esperemos les haya gustado. A nosotros nos encantó esto. Si quieren que creemos a Alan y a Mario y a Marcos, los vamos a hacer en el próximo, ¿ok? En el próximo video. Así que queden súper atentos. A lo mejor, ¿cuándo podemos transmitir? ¿Mañana tienes algo que hacer en el próximo? Sí. Voy a ir a comprar mi maquillaje con mi mamá. Saliendo de la pregunta. Entonces, el jueves, ¿no hay media? Jueves, no hay media, hacemos stream, ¿ok? Jueves, no hay media. Oh, sí. Buenas noches, Sky y Adrián. Muchas gracias a los que se suscribieron el día de hoy. Los amamos. Muchas gracias a los que nos vieron el día de hoy. Los amamos con todo el alma. Y pues aquí acaba el stream de hoy. ¿Saben qué? Los amamos. Bye.